Así es, oigan, continuamos 10 de la mañana en Punto y vamos ahora a la sección con el Padre José de Jesús, porque de repente hay muchas dudas acerca del catolicismo y en esta ocasión le toca a Raquel Espinoza preguntarle al Padre si el catolicismo permite una ofrenda en el Día de los Muertos. Tú que estás ahí en casa, ¿qué dices? ¿Se permite? ¿No? Vamos a escuchar al Padre José de Jesús. Amigos, amigas, muchas gracias por las preguntas que me hacen llegar y hoy quiero responderle a Raquel Espinoza que preocupada me dice, oiga Padre, soy católica y me han dicho que no puedo poner una ofrenda a los difuntos porque esto es algo contrario a nuestra fe. Esto es cierto y mira, te voy a decir parte y parte. Mira, en el mundo prehispánico se creía que cuando alguien moría iba a un lugar de abandono, de tristeza, donde estaba perdiendo la memoria, donde nunca comía nada y solamente en el mes de agosto, mes de las cosechas, la primera parte del mes se permitía que salieran los niños y vinieran a comer con sus familiares y la segunda parte del mes vinieran los adultos. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Por esta razón, en el cristianismo consideramos que los difuntos no necesitan venir a comer porque ya están en la presencia de Dios. No tienen que venir a esta tierra porque ya han terminado su etapa y están gozando con Dios. Esto de poner ofrendas en el mundo católico tiene otro sentido. Ponemos una ofrenda en homenaje, en recordatorio a nuestros hermanos difuntos, a nuestros familiares y podemos poner algunos elementos simbólicos como el agua que recuerda nuestro bautismo, la vela, la luz que significa nuestra fe, la vida de amor que compartimos. Podemos poner también sus retratos para recordar que siguen viviendo en la mente y en el corazón y todos aquellos elementos que nos hacen recordar que forman parte de nuestra vida y que ya también están con Dios. Así que si tú pones la ofrenda con este sentido de homenaje, puedes hacerlo sin ningún problema, pero haciendo a un lado la creencia prehispánica de que los muertos están tristes, agobiados y necesitan venir a comer por lo menos una vez al año. Y algo importante, esta tradición prehispánica ya ni siquiera se conserva como era, porque con los tiempos actuales se cambió a el 1 y el 2 de noviembre y por eso la gente dice que el día primero vienen los muertos chiquitos y el día 2 los muertos grandotes. La iglesia dice el día primero recordamos a todos los difuntos que ya llegaron a la presencia de Dios y les llamamos santos, día de todos los santos y el día 2 pedimos por los difuntos que se siguen purificando, que van camino a Dios y que necesitan de nuestra oración. Amigos, sigo esperando sus preguntas. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.